La reina Isabel No olvides suscribirte, activa la campana de notificaciones para que estés siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. Como hemos visto, Meghan Markle ha estado muy desaparecida estos últimos días, pues por el momento disfruta de su licencia de maternidad y descansa en casa junto a su madre y su recién nacido. Sin embargo, aún así, la duquesa de sus ex ha logrado opacar a los demás miembros de la familia real y la reina no está contenta con esto. Se rumora en el palacio de Buckingham que luego de varias advertencias le han reclamado a Harry y a su esposa difundir sus actividades y opacar las apariciones del príncipe William y Kate Middleton, incluso las del príncipe Carlos y la misma reina Isabel. Sabemos que en la familia real británica, como en toda monarquía en el mundo, existen jerarquías que se deben acatar. Sin embargo, Meghan proviene del mundo del espectáculo y luego de haberse integrado a la realeza, ha llamado la atención del mundo entero. Ya sea por sus problemas familiares, sus ideas liberales, su sentido fashionista o por romper una y otra vez las normas y el protocolo de la corona, la duquesa de sus ex ha opacado a más de uno en la familia. Solo basta recordar que la princesa Eugenia ni siquiera pudo disfrutar de los reflectores en su boda porque Meghan y Harry anunciaron la llegada de su bebé al día siguiente. Amigos de la familia real insisten en que el inesperado anuncio de embarazo fue una venganza por parte de Meghan hacia la reina, pues ésta, meses antes, le había negado utilizar la tiara con esmeraldas que Eugenia utilizó en su gran día. Así que podemos decir que lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue. Sin embargo, ahora sí, a Isabel se le ha agotado la paciencia y está harta de que Meghan y Harry ignoren sus órdenes, a pesar de que éste sea su nieto favorito. Así que se menciona por ahí que la reina se va a asegurar que respeten el lugar que les corresponde. A pesar de su popularidad, la jerarquía contempla en primer lugar a Isabel, en segundo al príncipe de Gales y en tercero a los duques de Cambridge y por último a los duques de sus ex. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué te parecen las acciones de la reina contra Meghan Markle. A mí se me hace que se está pasando un poquito, ¿no creen? No olvides activar la campana de notificaciones porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Gracias!